muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno hoy se viene un vídeo suculento haciendo experimentos locos porque de hecho hoy amanecí con ganas de utilizar a lanzas avias fíjense y bueno me puse a pensar cuál planta puede hacer buen equipo con el lanzas avias que bueno el lanzas avias no es una planta que haga realmente algo o sea lanzas avias no hace mucho por el equipo pero es cierto que va ralentizando a los zombies así que bueno pensé y dije una planta que puede hacer equipo con el lanzas avias sería la barrera de acebo porque de hecho ambas son plantas navideñas y bueno vamos a empezar a entrar en el ambiente navideño y pues vamos a utilizar ambas plantas para hacer un super equipo así que bueno vamos allá me dejo de tanto bla 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 pero bueno es que la verdad estoy emocionado por este super equipo que vamos a formar lanzas avias más barrera de acebo ojo y pues comenzamos el vídeo con un nivel de no dejes que los zombies pisen las flores así que bueno yo creo que este es un equipo bastante bueno para estos niveles porque vamos a estar a ralentizando a los zombies y también matándolos con los picos de la barrera de acebo no así que a ver vamos a poner pues por aquí al lanzas avias también vamos a poner pues obviamente florecimiento dorado imitadora para tener soles y pues por aquí esto de hecho a ver dónde está aquí tenemos a nuestro lanzas avias que lo puedo subir de nivel pero me quedaría prácticamente sin monedas bueno es que se lo merece para este vídeo necesita estar a tope de fuerza ahí está nuestro nuestra poderosa lanzas avias y por aquí también tenemos que poner a la barrera de acebo dónde está aquí está perfecto bueno pues ambas están a nivel 5 y pues que otra plantita podríamos poner simplemente como de relleno vamos a poner digamos a ya sé vamos a poner pues obviamente a sus mentas la de tenimenta y también la reforzamenta para que sean mejores estas plantas no o por lo menos un poco mejores así que bueno y ya para asegurar por si los zombies se pasan de listos vamos a utilizar pues la peta granada para destrozar a los zombies no por si alguno se quiere pasar de listo y pisarme las plantitas de del señor a ver miren vamos a poner florecimientos dorados vamos a empezar poniendo hasta atrás la línea de lanzas avias y un poquito más adelante la línea de barreras de acebo no les parece yo creo que sí les va a parecer perfecto ahí para defender las las flores que no nos las pisen y de hecho vamos a empezar a poner barreras ahí está una que otra barrera por aquí aventamos a ese niño gato porque le decimos fuera de aquí no queremos niños gatos y bueno este niño gato se está picando con esta cosa y más aparte de lanzas avias como lo ralentiza pues hace que se pique más tiempo no ya vieron por eso es un buen combo lanzas avias más barrera de acebo madre mía macota no serás aquí el más listo de del lugar bueno a ver este ya tenemos nuestra línea de lanzas avias creo que eso es más que suficiente no nos hace falta mucho más y pues vamos a lanzarle por aquí una barrera porque no le he lanzado una barrera a este sonso bueno ahí está no importa porque miren la lanzamos y pues lanzamos para atrás a todos los zombies prácticamente a ver vamos a utilizar esto un nutriente por aquí y pues necesitamos más barreras por aquí una a ver este zombie ya se comió nuestra barrera este zombie si es resistente no a ver ahí está perfecto vamos a poner esta otra cosa y pues estoy esperándome un poquito ahorita a poner la reforzamenta porque cuando pongamos la reforzamenta va a ser lo mejor lo mejor del mundo creo yo a ver vamos a lanzarles pues otra barrera por aquí ahí está porque los zombies están muy felices ahí mordiéndome nuestra plantita del señor y pues se viene detenimenta y reforzamenta ahí está con todo este equipo bueno está sorprendente vieron cómo les lanzamos de todo a los zombies pobre zombies nos hicimos polvo me encantó me encantó estoy súper emocionado estuvo sorprendente ahora sí se notó es se notó la emoción aquí se los dije este combo si va a funcionar reforzamenta con la barrera de acebo más la lanza sabias que los teníamos ahí agrupados a los zombies pues ya está no podían hacernos nada no podían hacernos ni cosquillas y bueno ahí se van a quedar esos zombies súper felices de hecho vamos a lanzarles pues más de estas cosas para que no se coman nuestras barreras de hecho creo que se se vuelven a poner las hojitas verdad ahí está las hojitas por aquí también por aquí otra hojita y eso que son zombies un poquito rudos son zombies pues con pirámide y todo y bueno ya los hemos exterminado este zombie todavía queda por ahí pero por favor mira que te reviento que te hundo la vida chaval ahí está pero bueno se comen nuestras hojitas pero miren no pudieron ni pasar los dejamos ahí hasta el final a los zombies me encanta eh qué buen equipo 10 de 10 makoto eres un crack eres un máquina eres un fiera un tifón mastodonte jefe bueno ya es que estuvo muy bueno sinceramente así si vale la pena utilizar pues a la a la lanza sabias y bueno a ver vamos al siguiente nivel porque estoy muy emocionado ahorita es cuando los zombies se ponen listos y me revientan pero el primer nivel estuvo sorprendente no me van a decir que no a ver venga continuamos con esto y pues es lo mejor del mundo la detenimenta reforzamenta con estas plantitas pues hacen mucho a ver ahí está vamos a poner pues lanzas sabias como les estaba diciendo es lo primerito que tenemos que hacer y después ya ponemos este barreras a ver barreras yo creo que aquí porque nos da un poquito de miedo que los zombies vengan a ver ponemos esto les voy a poner una barrera aquí o tal vez más adelante fíjense sí 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 los deberíamos de dejar otra vez hasta el final a los zombies no es que fuimos muy malvados los zombies no podían hacernos nada pobrecitos a ver ponemos por aquí esto ya tenemos nuestra hilera de lanzas sabias que lo bueno que tienen lanzas sabias es que se recarga súper rápido se recarga muy muy rápido y por lo mientras nosotros vamos poniendo nuestras barreras ahí está lanzamos al zombie un poquito para atrás porque es un pesado ahí mordiéndonos nuestra nuestra hojita a ver y la lanzas sabias por lo mientras lo va ralentizando eh me encanta ahí está ponemos florecimiento dorado imitadora tenemos también nuestro lirio poderoso para tener nutrientes a ver llegaron cañones esto no me lo esperaba eh esto es algo que puede ser demasiado fuerte para nosotros a ver si pongo esta hojita los cañones pueden pasar yo espero que no y pues de hecho se viene se viene el combo detenimenta ahí está los detenemos y también reforzamiento ahí va y pum como destroza nos hemos cargado el cañón verdad nos cargamos el cañón es que aquí no estamos para tonterías aquí estamos para destrozar zombies por favor que ustedes creían que podían contra nosotros bueno se llevó mi planta esa cosa es un desgraciado vieron un pajarraco se llevó mi planta a ver vamos a echarles aquí esto los barriles de los niños también acaban de caer bueno aquí los niños vienen vienen se acercan también gaviotas bueno tal vez este nivel es demasiado complicado para este equipo no no creo a ver si le lanzo esto al cañón directamente creo que no le hago nada eh sinceramente así que bueno vamos a ponerles más barreras por aquí porque veo que los zombies como que quieren pasar pero no los vamos a dejar y si me apuran utilizo otra vez la la reforzamenta eh que para eso tenemos nutrientes aquí y es lo más útil que podría ser no recargar la reforzamenta aunque creo que esto ya está hecho eh esto ya está hecho ya los zombies no pueden contra nosotros ahorita este cañón pues nos va a lanzar a todos sus niños y ya estaría a ver perfecto y de hecho no pueden pasar les ponemos aquí unas barreras súper buenas bueno pues si pasaron si pasaron estos niños estos niños son un poquito pesados bueno 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 pero miren cómo caen los niños es que no son rivales para nosotros ahora sí no son el futuro y bueno creo que ya terminamos el nivel también estuvo divertido o sea este es un equipo divertido para pasarnos insania eh me gusta así que vamos a ver siguiente nivel nivel número 3 aunque a lo mejor es un poquito largo o sea hacemos un poquito largo los niveles con este equipo porque con otros equipos podríamos pasarlo mucho más rápido pero está divertido a ver aquí tenemos un sitio de hielo espero que no me congelen a mis plantitas del señor aunque yo diría que que la barrera de acebo debería de ser anticongelación no por ser navideña igual en lanzas sabias deberían de ser anticongelaciones pero bueno a ver tenemos que proteger a las plantitas en peligro de extinción que serían pues los guacadrilos hay que tener mucho cuidado con los guacadrilos que no se lancen al cuello de los zombies porque si no pues ya valió a ver ponemos lanzas sabias ponemos por aquí esto eh otra lanzas sabias por aquí vamos a poner barreras donde indican las flechas para que los zombies no puedan pasar a ver si viene otra barrera por aquí y bueno ya lancé las tres barreras de esa barrera de acebo pero no se preocupen que aquí los zombies no pasaran no pueden pasar me encantan estos equipos eh sinceramente son un poquito de pensarle pero son divertidos a ver ahí están ponemos otra barrera de acebo por aquí le lanzamos esto a este bicho a estos bichos para que estén súper felices y bueno son demasiados pero los estamos deteniendo súper bien a ver vamos a utilizar esto para tener otro nutriente y yo creo que ya va siendo hora de soltarles la reforzamenta no porque es lo mejor que podemos hacer reforzamenta a ver los zombies vienen súper lento más lento que de costumbre porque no pueden hacer nada contra nuestra poderosa lanzas sabias y se viene la reforzamenta ahí va perfecto y de hecho todas a ver las plantas recuperan sus cabecitas también verdad bueno pues está genial eh porque voy a poner en todo el campo todo el campo lleno de cabecitas ahí está más o menos creo yo que ya está súper bien a ver por aquí nos faltó alguna otra y pues ahí está tenemos el campo súper defendido y si me apuran como les digo utilizo otra vez la reforzamenta que para eso pues la podemos recargar en esta ocasión no utilicé la detenimenta eh bueno ahí está acabo de tener un gigante justamente golpeando está súper bien eh y más aparte ahí se puede ver que lleva tres niños que desgraciado lleva muchos bueno no se preocupen que nuestras defensas aguantan aguantan bastante bien así que no creo que este niño pueda contra nosotros de hecho hasta para eso nos sirve este equipo y vamos a volver a utilizar eh reforzamenta van a ver ahorita ahorita en cuanto a este gigante se rinda porque yo creo que ya ganamos no a ver se viene el reforzamenta ahí va un hicimos polvo al gigante lo hicimos puré no pudo lanzarnos ni siquiera otro niño y bueno ahí está nos llevamos una bolsita de monedas y pues este equipo se vuelve sorprendente con la reforzamenta estoy por cambiar el título barrera de acebo más reforzamenta más lanzas avias o algo así no lo sé pero bueno a ver vamos al nivel número 4 a ver con qué nos encontramos por aquí y de nuevo mares piratas eh vieron que se me complicó un poco con los pajarracos con las gaviotas y dijeron vamos a atacar por aquí en mares piratas makoto no puede contra nosotros pero por favor este ustedes que se creen si makoto puede con todo con todos los zombies a ver perfecto nos llevamos por aquí unos cuantos solecitos y comenzamos con la magia los lanzas avias o sea ustedes me van a decir makoto pero es que lanzas avias no está haciendo nada pero la verdad es que si no está aquí haciendo su labor que sería pues detener un poquito a los zombies a ver pues ya con eso soy feliz eh lanzas avias está sirviendo de algo a ver ponemos por aquí otra barrera porque lo valemos ponemos otra barrera de acebo y pues miren me dan ganas de utilizar pues de una vez todo de hecho lo deberíamos de hacer no porque ahorita cuando le pongo la reforzamenta les vuelven a crecer las cabecitas así que está perfecto a ver ahí está este bicho poco a poquito se va poniendo triste este 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 zombie porque dice no me dejan hacer nada no me dejan avanzar que tramposo makoto nos está trabando deben de estar pensando eso los zombies eh deben de estar diciéndome de cosas ahí diciendo makoto nos está haciendo trampa como muchas veces yo también digo los zombies más en trampa pues en esta ocasión los estamos deteniendo a los zombies con nuestro equipo y ellos no pueden hacer nada para evitarlo a ver vamos a poner pues por aquí unas barreras creo creo que las barreras sirven contra las gaviotas no ahí está un poquito ponemos esto por aquí los barriles son pesados los barriles me molestan a ver perfecto a ver destrozamos a esta gaviota a ver se viene por aquí esto otro los barriles en serio están aguantando más de que otras veces no bueno no importa vamos a utilizar ya la reforzamenta y ahora sí cracks miren cómo los hacemos polvo nos dan nutrientes más aparte para recargar las reforzamentas y de hecho me dan ganas inclusive de utilizar nutriente en la lanza sabias no a ver ahorita que vengan bastante zombies se viene nutriente de la lanza sabias ahí está los detuvimos a todos y vamos a recargar la reforzamenta porque con esto es más que suficiente miren ahí está y listo los zombies acaban de perecer no creo que ya los hicimos polvo a todos pues sí bueno es que es el mejor equipo verdad es el mejor equipo que existe bueno yo pensé que el cacahuete era el mejor combo con la reforzamenta y estoy viendo que no creo que es mucho mejor la barrera de acebo porque pone defensas destroza muchísimo con su ulti y más aparte pone defensas reforzadas y les crecen otra vez las cabecitas que más puedes pedir bueno pues ya está estoy muy emocionado eh me lo estoy pasando súper bien en este vídeo y pues espero que ustedes también se lo estén pasando súper súper bien vamos al nivel número 5 y venga este equipo es lo mejor eh ni siquiera tuve que cambiar ninguna planta dije bueno vamos a probar esto vamos a probar esto otro pero no este equipo es el definitivo el mejor no hemos utilizado para nada la petagranada yo pensé que algún nivel se nos iba a complicar algún zombie iba a pasar y pues iba a utilizar la petagranada para salvarnos pero no bueno a por ellos venga es que estamos a tope hoy estoy más a tope que de costumbre me tomé 20 cafés no no es cierto a ver perfecto de hecho yo no tomo café yo no soy de tomar mucho café de vez en cuando muy de vez en cuando me compro un cafecito pero eso en la calle este en casa no tengo café para nada yo lo que tomo son té té de canela té de limón té de manzanilla té de todo tipo el té se me hace más más rico a ver de hecho este nivel no nos lo pasamos a ver este nivel nos lo pasamos al principio no nos lo volvieron a repetir es que somos unos cracks dijeron otra vez macoto vuélvetelo a pasar es que nos gustó tanto que repítelo o no estoy seguro si es el mismo pero se parece a ver ponemos esto otro lanzasabias y pues vamos a ir llenando esta zona de hojitas ahí está perfecto y pues los hacemos polvo a los zombies los destrozamos no los dejamos pasar bueno este señor sí este señor se aguanta porque nos quema las plantitas ya vieron es un desgraciado nos quema nuestras defensas aquí tenemos el counter el counter de la de la barrera de acebo bueno pues puede puede ser que este señor si pueda contra nosotros eh lo estoy viendo venir a ver no se preocupen tampoco yo creo que ahorita vamos a utilizar la reforzamente ya está o por lo menos eso espero en serio los zombies se me van a revelar en el último nivel me van a decir macoto creíste que que ibas a ganar verdad pues no no te vamos a dejar tan fácilmente ganarnos a ver bueno así me gusta zombies que den pelea hasta el final y ahora sí vamos a destrozarlos de hecho miren caen fácilmente estos señores de dos o tres barreras así que tampoco es muy difícil vamos a poner otra de estas ponemos detenimenta ponemos reforzamenta los alineamos a todos los zombies ahí en la orilla y pum a sus casas cracks nos hicimos polvo me encanta me emociono a ver este tipo que va poniendo lápidas es un pesado eh nos pone lápidas en todas partes pues nosotros les ponemos barreras para que no sientan que tienen el campo dominado a ver ponemos esto ponemos esto otro por aquí de hecho las barreras van destrozando las las lápidas pues si da mía pero que si de a tu ya macoto estás alucinando bueno es normal después de jugar tanto plantas contra zombies 2 pues empiezas a alucinar empiezas a volverte un poquito loco como dave y bueno pues vamos a utilizar otra reforzamenta porque lo valemos así que a ver ahí están reforzamenta y yo creo que ya ganamos no porque los zombies tampoco es que queden demasiados y pues les acabamos de poner aquí todo todo el armamento ahora sí atrévanse a venir atrévanse y bueno ganamos el último nivel de insania con este super equipo lanzas sabias este la detenimenta reforzamenta y también la barrera de acebo yo creo que es un muy buen equipo y pues espero que les haya gustado un montón así que ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están también activar la campanita que eso es muy importante para que youtube los notifique siempre que subo algún vídeo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao